Como consecuencia del acuerdo de gobierno, ayer en la Comisión de Hacienda se dio cumplida información de la renegociación de los préstamos que mantiene el Ayuntamiento de Córdoba. Una renegociación absolutamente necesaria para procurar un mayor ahorro a las arcas municipales y poder destinar ese dinero a los servicios públicos. En este sentido, se ha estado trabajando durante todo este año en la determinación de los préstamos que podían ser más fáciles de renegociar atendiendo al tipo de interés que tenían y a la cantidad que quedaba por pagar. En este sentido, se hizo un primer paquete de préstamos cercano a los 30 millones de euros en los que el tipo de interés era variable puro y que se ofertaron a los bancos para que rebajaran las condiciones de los tipos de interés. En el caso de que no concurrieran a esa oferta, se volverían a ofertar para la concertación de un préstamo que pudiera cancelar todos los anteriores y se recondujera a un tipo de interés aún más bajo. Los esfuerzos han dado resultados y hemos conseguido que tres entidades bancarias ofrezcan mejores condiciones de interés, Caja Sur, BBVA y la General de Granada, con lo cual se ha procurado un ahorro al Ayuntamiento de Córdoba cercano a los 4 millones de euros, 4 millones de euros que tendremos para nuevas inversiones y para el mantenimiento de los servicios públicos de esta ciudad.